Música Temidos e inspiración de numerosas películas de terror, los tiburones son una especie marina cuyos ejemplares y familias aún están en exploración. Muchos de ellos aún no han sido descubiertos. Sin embargo, hace unos días en las costas de Australia e Indonesia se constató el hallazgo de cuatro nuevas especies de tiburones caminantes. Un tipo de tiburones del que ya se conocían algunas especies y que reciben su nombre a raíz de que han desarrollado cuatro aletas laterales para impulsarse en el fondo marino y caminar sobre superficies arenosas. A lo anterior se suma que pueden arrastrarse por aguas poco profundas e incluso caminar sobre las rocas de la superficie del mar durante la marea baja. Después de 12 años de investigación, los científicos de la Universidad de Queensland dieron con estas nuevas cuatro especies, que se suman a un total de nueve de las que ya se tenía registro, especialmente de las que habitan en Papúa y Nueva Guinea. Más de 3.000 años tuvieron que pasar para que este sacerdote del Antiguo Egipto volviera a hablar. Se trata de Nesiamun, un antiguo sacerdote que habría vivido en la época de Ramsés XI y cuya momia descubierta en el siglo XIX se conservó hasta hoy en el Museo de Leeds en Reino Unido. A partir de los vestigios momificados, un grupo de científicos de la Universidad de Londres y de York lograron recrear en 3D el tracto bucal y sonoro de este antiguo ser humano, reproduciendo así su voz en el presente. Luego de un arduo estudio de sus restos, los investigadores llegaron a la conclusión que su cavidad oral y nasal, además de su faringe y laringe, estaban intactas, por lo que a través de una tomografía lograron recrear las dimensiones exactas para luego plasmarlas en un plano 3D e imprimirlas. Una vez construida, el reto fue recrear palabras a través del paso de viento. La respuesta, palabras de una persona que vivió hace 3.000 años. Según los investigadores, lo que resta ahora es crear una lengua con las dimensiones de un ser humano de la época para por fin, en un futuro no tan lejano, hacer hablar literalmente a los muertos de la mítica civilización del Nilo. De más está decir que el aumento de las temperaturas en el planeta derriba hielos, causa estragos en el clima, obliga al desplazamiento de especies y la muerte de cientos de miles de animales y plantas en distintas latitudes. Sin embargo, poco se sabía hasta ahora de sus efectos en la fauna antártica. Según un estudio del Instituto Chileno Antártico, las importantes variaciones que ha sufrido el Polo Sur durante los últimos años estarían afectando fisiológicamente a las especies que ahí habitan y que están acostumbradas a temperaturas máximas de 2 grados Celsius. A eso se suman además los cambios en la salinidad y en los niveles de pH del agua. Y como si estos factores físicos no fueran pocos, a esto se suma la entrada en aguas frías de nuevas especies invasoras que no son parte de la fauna antártica y que poco a poco están obligando al desplazamiento de otras que habitaron durante miles de años ese territorio.